Hoy tenemos una invitada a la que ya entrevistamos en el pasado por ser influencer gastronómica, con el Food Gordidos. Ahora nos viene a hablar de un nuevo proyecto que no tiene nada que ver y estamos muy intrigados. Se trata de Roberta Paula, que ha pasado ahora a ser escultora, se ha pasado al mundo del arte. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Roberta Paula, pero que ahora es Petra Ibis. Eso es. Luego ya nos explicarás de dónde viene el nombre, que me tiene intrigada, pero antes de nada quiero saber qué ha pasado, ¿cuál es esa evolución para pasar de influencer gastronómica a algo tan de artista? Bueno, la pandemia. ¡Ay, ay, ay! Me voy a poner el grito. La pandemia nos ha vuelto locos a todos. Pues sí, he empezado en el paraíso, como ya sabes, en una isla en Tailandia, que ha sido idílico, pero nada más cuando nos han permitido devolver, después de cuatro meses, entramos en Barcelona, que fue un caos total, y ahí nos hemos dado cuenta que estábamos en trabajo, y que mi novio encima estaba lanzando su producto, que es un foie gras vegano, el foie green, y no podía hacerlo por eso, y entonces él me dijo, vamos dos meses a Villaritz, estamos ahí en la casa de mis padres, intento lanzar mi producto hasta que las cosas se pongan bien en Barcelona. Resulta que han pasado dos meses y las cosas iban empeorando, y fuimos quedando, quedando, hasta que llegó otro confinamiento, y ahí estuvimos siete meses confinados, entonces cuando apenas nos han dejado hacer algunas cosas, yo me he dicho, me voy a apuntar a una clase de cerámica, porque quiero hacer una cosa de mi país, entonces voy a hacer esto. Y entonces hice la primera clase, y cuando salí mi novio le pregunta, ¿qué tal la clase? Y yo, bueno, no sé, porque lo único que sé es que me pasó mi dolor de cabeza, que llevaba meses, con ese dolor crónico, que no me pasaba con nada. Podríamos decir que ha sido como terapéutico entonces. Sí, la verdad que sí. Curioso. Entonces, bueno, seguí, y hasta que llegué a la tercera clase, y mi profesor me dijo de hacer un jarón, un pequeño jarón, ¿no?, para empezar. Entonces, cuando lo acabé, le enseñé, y él me dijo, pero ya está. Y yo, sí. Y él, no, mentira. Y yo, sí, está aquí, acabado. Pero, ¿cómo? ¿Cuántas clases has hecho? Y yo, bueno, esta es mi tercera clase. Y él, no, es mentira. Y yo, wow, que me digas así. Y yo, pues no, es verdad. Entonces, aún no creyendo, llamo a la directora para preguntar si realmente era mi tercera clase. Y él ya dijo, pues sí, es su tercera clase. Y le dijo, pues en diez años que estoy trabajando con esto, dando clases, tú eres la primera persona que te pasa esto, hacer tan rápido. Claro, o sea, que lo que tú habías hecho era como de alguna alumna avanzada. Sí. Y no de una principiante que llevaba tres clases. Sí, yo no sabía. Yo estaba ahí haciendo por placer y con mi objetivo ahí de hacer algo, pero no esperaba tampoco. Y cuando terminé, lo presenté justo para no estar perdiendo tiempo, porque eran tres horas de clase. Y, bueno, entonces llego a casa y escribo al grupo de mi familia, que estaba entusiasmada con el curso que empecé a hacer. Entonces, mi madre me viene y me saca. Pues mira, nunca te conté, porque como tú sabes, tu abuela se murió cuando yo tenía cuatro años. Entonces, por eso tú no sabes mucho de ella. Pero ella era muy conocida en la ciudad por hacer cerámica. Guau, y tú no lo sabías, lo estabas descubriendo en el momento. Sí, en este momento. Y como mi madre era la hija más nueva, entonces he dicho, ¿sabes qué? No puede ser que mi dolor de cabeza que se me pasó haciendo el primer contacto que tuve. Sí. Y esto, empecé a preguntar a mis tías y ellas me han dicho, efectivamente, ella era muy conocida por eso. Guau. Y ahí empecé a conectar, que también desde pequeñita mi madre siempre fue un artesán de manos, de buenas manos, porque todo que se veía intentaba hacer en casa. Y yo de pequeñita intentaba ayudarla también. Entonces, empecé a entender de dónde venía toda esta conexión. Claro, porque a ti te salía del alma el ayudar, que a veces no es normal. En cambio, seguramente te hacía feliz, era hacer cosas artesanales, con las manos. Exacto, de los tres hermanos, yo era la única que le gustaba estar ahí con mi madre haciendo cosas. Y eran siempre cosas distintas, con diferentes materiales. Heredado de tu abuela, seguramente, ese don. Y tú sin saberlo. Exacto, sin saberlo. Y ahí entendí toda esta conexión con mi abuela, que no he conocido nunca. Y bueno, contó esta historia a una amiga, que también estaba pasando por la misma situación que yo, en este momento. Que es una holandesa, que perdió su trabajo también, con su novio francés. Se han ido a Biarritz para intentar una nueva vida, ya que ahí estaba todo más tranquilo, comparado a otros sitios. Y ella, que también nunca había pensado en ser florista, como toda su familia. Sí. No. Ella ahí decidió hacer, porque era la única opción que tenía ahí para hacerlo. Ajá. Y resulta que él empezó en el mundo de las flores, y está en su sangre, y se ha ido súper bien. Y me dijo, pues, Roberta, a mí me faltan algunos jarrones. ¿Qué te parece si colaboramos? Si te lo haces, yo le puedo vender juntos. Ajá. Entonces, yo, con mi esperanza de tener un nuevo trabajo, en un país que tampoco dominaba la lengua, el idioma, y que no podía volver aquí tampoco, porque la situación estaba crítica, he dicho, tengo que hacer los jarrones, porque es mi solución ahora. Y... Bueno, que aparte te debía apetecer mucho, porque si te quitaba el dolor de cabeza que tú tenías, ¿no? Sí. Es terapéutico, y te hacía ilusión, por un lado, también es un modo de... Es un empleo, es un trabajo, pero también te quitaba esos dolores de cabeza, que no los has vuelto a tener. Claro, se me quitó completamente en la primera clase. Y ahí yo pensé, bueno, puede ser que, como yo siempre he venido del arte también, he bailado profesional, hice teatro, también, desde luego, después maquillaje, estilismo, todo eso, vuelto al arte. Y llevaba ahí todo este periodo sin hacer nada, absolutamente, ¿no? Y ahí, en este momento, pensé, creo que era porque me faltaba hacer algo artístico. Claro. ¿No? Y, bueno, entonces, estaba ahí dando vueltas, como podría hacer los jarrones, porque estaba viviendo en la casa de mis suegros, y no podía comprar un horno enorme para cocerle la cerámica. Claro. Y he dicho, tengo que encontrar una solución. Y mi madre me dijo, haz con cemento. Y yo, no, mamá, no, es muy bruto, no, quiero algo más elegante, algo, no lo veo. Entonces, buscaba, buscaba, y la segunda vez, haz con cemento. Entonces, he dicho, pues, vale, voy a buscar cosas. Y resulta que buscando encontré un montón de cosas muy chulas, muy bonitas y elegantes, que ahora se ha puesto de moda, y hacer con el molde, de forma con el molde. Sí. Te refieres que tú tienes un molde y haces la misma figura. Eso es. Sí. Eso es. Pero en mi cabeza yo decía, puede ser una oportunidad para hacerlo a la mano. Voy a intentar hacerlo a la mano, sin molde. Ah, a mano. Para que sea algo diferente, distinto. Porque creo que en este momento tan caótico, necesito hacer algo que sea diferente. Único. Único. Voy a intentar hacerlo a la mano. Y bueno, entonces le digo a mi novio, vamos a comprar cemento. Él, ¿qué? ¿Cemento? Que vamos a construir una casa, una piscina. ¿Para qué quieres cemento? Yo, cogemos el cemento y vamos al despacho de tu abuela, que nos había concedido este espacio para trabajar. Sí. Y he dicho, y ahí en mi mesa voy a trabajar con el cemento. Y Roberta, se va a hacer un bordel por todas las partes. Yo, por favor, déjame hacerlo, por favor. Y de ahí... Nos llaman por teléfono, no pasa nada. Estamos en directo, no podemos coger la llamada. Si lo tuviera aquí, la cogía. Y alguna vez he cogido la llamada y he dicho, estamos en directo en un programa. Ya si eso nos llama más tarde. Pero no lo tengo por aquí, está sonando en el control técnico. Pues que suene, alegría. Yo pienso que quiere hablar con nosotros. Sí, sí, ya quiere tu cerámica, tus trucos. Madre mía, qué locura de teléfono. Bueno, ya estamos, ya estamos. Y bueno, entonces ahí empecé a hacerlo. Y pasado 15 días, tras intentar cada día, cada día, he logrado hacer mi primero jarón. Y entonces, después de hacerlo tres, me fui a presentar a esta pareja de amigos que estaban con las flores. Y fui ahí, le presenté. Bueno, ya tengo mi amuestra de jarones. ¿Qué te parece? Y me miran asustado. Y yo, uf, no les gustan. No, Roberta, es que esto es artístico. No puedo vender con mis flores. Yo, ¿cómo artístico? Sí, sí, es muy artístico. Esto tú no puedes vender así. Lo siento. Y ahí me fui frustrada, pensando, era mi oportunidad de cambiar mi situación actual. Pero en Biarritz hay muchas galerías de artes. Entonces, empecé a investigar este mundo, porque no era el mío, y a enseñar a la gente que era profesionales. Y todos me decían, yo siempre he visto cosas con molde, pero de esta manera nunca he visto nada. Y en el don de ese curso en cerámica, perdona. No, no, que te iba a decir, que claro, tú estabas haciendo o pretendías hacer figuras diferentes unas de otras. Sí. Claro, sin molde, sí, sí, sí. Quería hacer algo más así, único. Sí, sí, sí. Y no sé, porque tenía en mi cabeza que quería hacerlo así. Y entonces... ¿Fuiste a la clase, a la escuela? Sí. Fui a la escuela, ¿no? Y ellos me habían indicado una brasileña que había ido a Biarritz para estudiar. Hice una universidad de artes ahí en el País Vasco y también un curso profesionalizante en cerámica. Y fue perfecto porque hablaba mi idioma y le enseñé, hablé con ella, que era especialista en esto. Y ella dijo, Roberta, en todas mis clases de universidad he trabajado con cemento, pero ha sido en molde. Nada he visto tal como tú lo haces. Es realmente innovador. Y tampoco tú puedes vender para con las flores. Tu amiga tenía razón. Entonces tienes que seguir por ahí. Claro, tú ya habías sido una alumna crack. Por lo tanto, ellos vieron que tenías futuro haciendo exposiciones en galerías de arte. Y yo, bueno, en este momento era todo muy nuevo para mí. No esperaba todo esto. Claro, claro. Yo lo que quería era reinventarme porque necesitaba trabajar y salir de la situación que me encontraba. Y te salía del alma el hacer ese tipo de cerámica, que no es cerámica, ¿no? Es con cemento. Es con cemento, sí. Y bueno, entonces ahí nació el Petra Ibis. Ajá. ¿Qué significa Petra Ibis? Petra Ibis, Petra, viene del latín, que en griego significa piedra. Entonces creíamos esta relación con algo de la piedra, duro, bruto. Sí, consistente. Consistente. Y Ibis, queríamos una palabra, algo que fuera más de nuestra tierra, ¿no? Que, bueno, porque mi socia es mi hermana. Ajá. Y, bueno, él ya le va a la parte comercial. Entonces decidimos juntas y queríamos una palabra que fuera más de nuestra tierra, ¿no? Vamos a enviar un saludo a Jessica desde aquí. Por supuesto. ¿Ella se sigue llamando Jessica o tiene nombre artístico? No, ¿no? No, sigue llamando Jessica Cecilia, ¿no? Exacto. También se la puede buscar por redes. Tanto a ti como a ella. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces descubrimos que tierra en el tupic guaraní, que es la palabra, el idioma original de los indígenas de mi país. Sí. Significa. Es Brasil. Sí, es Brasil. Significa tierra. Entonces ahí nació el Petra Ibis. Muy bien. ¿Y cómo es esa colección que has creado? Bueno, las colecciones son inspiradas a todas las mujeres que en este periodo pandémico, de conflictos actuales, de todo esto, que han tenido que renacer, reinventar, así como yo. Que en este periodo que estuve me reinventando, he conocido muchas. Y que nos hemos apoyado, nos hemos dado fuerzas. Entonces esto me inspiró más y más de luchar por el mío. Qué bien. Entonces ahí viene la inspiración y dedicación también. Muy bien. Y a ver, ahora vas a exponer. Estás aquí unos días en Barcelona, justamente por una exposición. Sí. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, sí. Con mucha ilusión, por poder venir donde estuve viviendo 12 años, poder hacer mi primera exposición, será un club que se va a inaugurar este viernes, el día 3, que es un club direccionado para networking, pero también es un espacio cultural. Claro, pero ¿sólo pueden ir las personas que son socias o se puede ver esa exposición aunque no seamos socios de ese club? Sólo para los socios. ¿Por ahora? Por ahora, sí. Que seguro que son los socios 10, pero... Sí, por el momento, sí. La idea es para los socios. Empiezas en un sitio como muy exclusivo. Qué bien, ¿no? Bueno, es una alegría, la verdad, de tener esta oportunidad. Sí. Oye, y esa innovación de hacer esas obras con cemento, que fue idea de tu madre, cuéntanos algo más de esa técnica o de qué tal te va haciendo algo con cemento que la gente se sorprende porque estamos acostumbrados más a la cerámica. Bueno, es que la técnica realmente es amor, que da paciencia e intuición. Ajá, yo diría sí. Intuición también. Bueno, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un jarrón de estos únicos que tú haces? Bueno, normalmente yo hago tres, porque los tres representan las tres fases de las mujeres. Ah, interesante. La niña, la mujer, la adulta y la anciana. Y por esta razón, los tres tardan más o menos 15 días, porque estoy trabajando con cemento, entonces hay que lapidar. Y el proceso de la lapidación es lo que más tarda. Qué curioso. ¿Qué es lo que crees que va a gustar más a las personas que vean tu obra? Bueno, yo creo que le van a gustar esta mezcla del cimento, que a mucha gente se asusta en ver algo de esta manera, y mezclado también con minerales, que me encanta trabajar también y hacer esta unión con piedras minerales. Claro. Y nosotros, desde los que no sabemos mucho, notaremos algo diferente, pero a lo mejor no sabemos percibir por qué. Sí, se nota. ¿Se nota? Y también en diferentes texturas. Y en todas se ve que viene del cemento. Ajá. Bueno, pues deseando verlo. A ver cuándo vuelves a exponer. A ver si es aquí cerquita y te vemos. Me gustaría que nos dijeras cómo podemos seguirte, porque necesitamos seguir tu pista para también poder ver tus obras a través de redes sociales, al menos, ¿no? Sí, sí. ¿Que hoy en día? Pues ahí estamos, en el Instagram, que se llama Petra Ibis. Sí. Y muy pronto también estaremos con nuestra página web para poder exponer todo lo que hacemos. Perfecto. Y por último te pediría, ya que la inspiración tuya ha sido las mujeres, bueno, lo que has explicado antes, que quiero que lo vuelvas a explicar, porque me gustaría que enviaras un mensaje a aquellas mujeres que se han tenido que reinventar, que han tenido un problema con la pandemia, con sus trabajos, y han dicho, ahora sigo por el mismo sitio o cambio, aprovecho esta coyuntura como para hacer un cambio en mi vida, que igual lo necesitaba y no me atrevía. O sea, tú has sido valiente de hacer un supercambio, dadas las adversidades, y puedes ser una fuente de inspiración para ellas. ¿Qué les podrías decir con tu experiencia? Bueno, tú has dicho una palabra que a mí es mi base, que es atrévete. Ay, sí. Es difícil, ¿no? A veces no le cuesta. Exacto. Atrévete sin miedo, con intuición, sigue tu intuición, porque esto te llevará a tu mejor. Claro, incluso cuando se le pone entusiasmo a algo, porque realmente te apasiona, seguro que das lo mejor de ti y acaba saliendo algo maravilloso. Pero sea con cerámica, con cemento, cantando, componiendo, bailando, el caso es que uno siga como su inspiración, su corazón, ¿no? Un poco tú es lo que te salió así muy del alma. Sí. Incluso recuperar lo que de niñas nos gustaba, porque igual tú ayudabas a tu madre, ¿no? Y has recuperado esa parte tuya, esa faceta. A veces a lo mejor con el día a día del trabajo lo perdemos y en cambio, pues bueno, hay que explorar qué me gustaba de pequeña, cuál era la ilusión de mi vida de pequeña. Igual ahí, pues tenemos un resurgir, ¿no? No, completamente, porque desde entonces que empecé a hacer esto, más y más me acuerdo de momentos con mi madre, que por la noche nos poníamos ahí a mirar la tele, porque en Brasil ahí es típico a las 6, 7, ya todos a la tele. Y nos poníamos juntas, ella se ponía a hacer lo que quería hacer y yo le ayudaba, me encantaba ayudarle. Sí. Pues mira, algo tan bonito como es eso, como es la familia y los valores, pues aprovechar, ¿no? A recordar nuestras niñas, bueno, las niñas de cada uno y a partir de ahí, pues hacer ese cambio necesario que luego el cuerpo seguro que lo agradece, el cuerpo y la mente. Sí, es verdad, sí. Pues muchas gracias, Petra Ibis, y muchos éxitos. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Un placer. Un placer.